La coordinación de los tres niveles de gobierno en materia de seguridad pública permitió en operativo conjunto el aseguramiento de una persona del sexo masculino, presuntamente dedicado a las actividades ilícitas, poniéndolo en disposición de la Fiscalía General del Estado. La instrucción del presidente municipal de Tulum, Marciano Atzul Kamal, de lograr recuperar la paz y tranquilidad en el noveno municipio, se cumple, declaró el director de Seguridad Pública y Tránsito Óscar Aparicio Avendaño. En operativo conjunto, cumpliendo con las labores de vigilancia y disuasión, así como proximidad al turismo en la zona arqueológica y Parque Nacional Ruinas de Tulum, Quintana Roo, permitió la detención de Jonathan G., masculino de 19 años de edad que portaba una mochila color negra y una cangurera gris con negro, cuyo interior contenía 22 cigarrillos con hierba verde seca con las características de marihuana, 5 bolsitas translúcidas de color azul mismas que en su interior contienen polvo color blanco, 3 bolsitas mismas que en su interior contienen fragmento sólido color amarillo, 2 bolsitas translúcida color azul mismas que en su interior contenían una pastilla color rosa y una pastilla color morada, 4 bolsitas translúcidas de color azul mismas que en su interior contienen pasta color rosa. Dos teléfonos celulares, siendo el primer un celular color negro marca ZTE y un celular quedando registrado su detención en el Registro Nacional de Detenciones. El caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado, dejándolo a disposición de la misma.